Hola, soy Karina Topata, tengo 25 años, portenas con la Pastoral Juvenil Acro, también portenas con el Centro Juvenil Palanta, la Red Coordinadora de Jóvenes de Esmeraldas. Hemos trabajado ahora en este nuevo proyecto que es Apachinama Joven y es muy interesante conocer los intereses que tiene y los procedimientos que está haciendo hoy en día la Pachinama. Nos hemos enterado de muchos derechos que no conocíamos y que muchos jóvenes desconocían hoy en día, ¿no? Y chévere que sigan adelante, que nos sigan enviando sus cosas, sigan enviando sus cosas, sigan enviando sus saluditos, nos prellamos por eso. ¡Chao!